Mijos, yo bailé, saliste con políticos, salgo con políticos. Ah, ¿seguís saliendo con políticos? ¿Y te pagan? Sí. ¿Y no te importa que la plata del pueblo? No. Y eso me irritó. Si yo venía haciendo 10 programas con vos, estaban todos los medios diciendo ¿Por qué los políticos se gastan la plata nuestra? ¿Por qué tantos gatos, puma de bengala? ¿Por qué cazan los country, chicas, prostitutas, esto, aquello? ¿Por qué no compran vacunas? Pero también hay que decir que no todos los políticos hacen eso. Hay gente bien, ¿viste? ¿Vos me escuchaste decir a mí que yo dije todos los políticos hacen esto? No, 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 pero hay que aclararlo esto, ¿viste? Porque también nos ven políticos que se sienten mal. No todos los políticos. También hay políticos que se sienten mal. Y hay políticos que hacen muchas cosas buenas. Claro, hay políticos que a mí me lo han dicho, que se sienten mal, porque dicen, nosotros no pagamos gatos. Perdón, quiero aclarar algo. Yo en un momento que necesitaba plata para chicos oncológicos y homofílicos, fui y le pedí plata al intendente Villanueva García, me dio plata a la que tiene la fundación de los Pimpinela, y me ayudó. Osvaldo Mercury y su esposa, el diputado Mercury, me ayudó con plata porque se me morían tres chiquitos. A ver, tengo mucha gente... Por eso, por eso hay que decirlo. No, no, pero tengo mucha gente que me dio una mano para que no se muriera. Y no todos los políticos son iguales. Pero Silvia Zuller me sacó de contexto, porque de repente siempre es lo mismo. Ya corta, ya terminó el tema del chisito, diez años, no lo repitamos más. Eras cargada, se me sienta upa, se mofaba de mí, se burlaba. Yo me banqué todo. Lo que no me banqué, porque yo sí, si a ella no le importa la salud mental de sus hijos. Con lo que dice, permíteme, lo que ella dice de Silvio Zuller, a Cristo no afecta, es el papá. Y a ella no le importa. O el papá de Mari, no le importa. A mí lo que mi hija piense, sí me importa. Porque es mi vida, mi hija. Es la razón de mi vida. Y yo la puedo perjudicar psicológicamente. Entonces, ahí a la vela, yo me puse muy nervioso, lo reconozco, me tenía que haber ido. En un momento me dije, me voy, te lo juro por Dios que tú me... Me dije, me tengo que ir. Porque estaba mal, empecé a transpirar, yo me conozco mi organismo. Dije, dije, a la pucha. Me encanta que transpires a voluntad. No, a voluntad no, no está, pero ahora estoy tranquilo. ¿Pero cómo hace para no transpirar ahora? Porque estoy tranquilo, porque estoy mal, el fin de semana estuve muy mal, muy mal porque realmente, dije, yo no puedo hacer esto, yo no puedo decir tantas malas palabras, yo no puedo decir... Porque hay familias que ven esto. Y yo, por el conceder, no puedo perjudicar a ustedes. Y yo, de repente, puedo perjudicar a los trabajadores de crónica. Y yo puedo perjudicar a mucha gente. ¿Y por qué? ¿Qué derecho tengo yo y Silvia Zuller de hacer esto? Perjudicar a vos. A vos que ya te pongas con tanto éxito y te ve tanta gente. Hablas de los perros, de los ovnis, de los animales, no sé, viene gente que perdió un familiar, hablas de la inseguridad, hablas de las enfermedades que hay, hablas de los problemas de la Argentina. Y yo y Zuller, ¿tenemos derecho a hacer esta barbaridad? No. Y nos equivocamos. Tenemos que pedir perdón. Ella no quiso venir. Yo sí, tengo que pedir perdón. Me sentí muy mal. Te lo juro, Anabel Ascar, por mi hija. Estuve mal todo el fin de semana. Estaba desesperado. Después yo cuando te llamé, te dije, déjame, dame un derecho a réplica de poder decir y pedir perdón. Lo corté, lo quita lo valiente. Tengo que pedir perdón. Pero no es fácil. Yo prefería nunca más estar con esta señora en ningún programa. Es buena persona, tiene problemas psicológicos. Ella misma dijo que es loca, que está en quiebra, que no la hace con peso, que es inimputable. Pero reconocé que vos también la agrediste. Ella venía tranquila, hablando, y vos te sentaste ahí y le dijiste algo que no lo puedo repetir. Yo te hago una pregunta. Si a vos te ataca, te ataca, te ataca. No, no, no. Pero vos le dijiste unas cosas fuertes a ella. Ella estaba tranquila. Vuelvo a repetirte lo mismo. Está el tape y la gente que lo vio sabe que es verdad. Sí, yo la agredí. Le dije todas las verdades que ella siempre tapó. Le dije verdad y no voy a decir ninguna mala palabra. Nunca más lo voy a decir. Pero nunca las tapó. Si siempre las dijo. No, en algunas muchas no las dijo. No, no importa. Eso es un tema de ella. Lo que yo me puse mal y la agredí según tus palabras fue cuando la señora Zuller me dijo que yo era gay. Claro, eso te mató. Esto no. Me recontra maté y que los políticos, no todos, como decís vos, le pagaban y le siguen pagando. Entonces, ¿cómo no me va a dar bronca? ¿Cómo no me va a dar en un momento que estamos que la gripe porcina cuesta carísimo el remedio para que lo venden en dólares y en libras terlinas, el alcohol en gel, los barbijos, no hay plata, hay recesión, hay desempleo, la gente está mal. Yo tengo que permitirle a Silvia Zuller en un programa sentado con vos y con ella que diga que los políticos, algunos políticos, le pagan actualmente, me puso mal. Pero lo peor fue lo de mi hija. Lo reconozco. Y yo por mi hija y no me victimizo. Pero mi hija mato y me hago matar. Y mato. Y mato por mi hija. ¿Y cuándo fue que te llamó tu hija? ¿Qué momento? El sábado a la tarde me dijo, mira el programa, papá. Digo, y, ah, papá, pero, está, ¿por qué Silvia dijo que vos sos gay? Dije, no, hija, pero, no, mi mamá ya me dijo que es todo mentira, que es un show, que ella hace siempre lo mismo. Dije, hija, papá, no es gay, papá, le gustan las mujeres, te pido perdón, pero, me dice, no, en un momento dije, menos mal que se suspendieron las clases. Lo pensé, dije, gracias, yo por un mes no hay clase, se va a olvidar, porque no hay clase. Si hubiera habido clase hoy, igual con el hijo o mi hija, las compañías de alguna saben todo que soy el papá, porque hay que ir al colegio, y le digan, che, tu papá, pues dije, Silvia, por favor, retractate, después yo reaccioné, después la ataqué, después la agredí, después hablé, pero antes yo no quería, y nunca más va a pasar esto, porque nunca más, nunca más, pienso, no sé, sentarme con ella en un programa, a menos que ella sea distinta, que cambie, que sea con tratamiento, necesita mucha ayuda, ojalá que yo la sube. De todas maneras, ustedes se conocen hace, ¿cuántos años? Más de 20 años, 25 años, 23 años, era otra Azuler. ¿Y cuántos años hace que no hablás así con ella?